Música Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía, ya se fue quien lo regaba Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía, ya se fue quien lo regaba A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, a Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor, se ven muy tristes y sin color Porque los campos sin una flor, se ven muy tristes y sin color Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga Música El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a ser parte el agua Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga Música A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Que los campos sin una flor, se ven muy tristes y sin color Porque los campos sin una flor, se ven muy tristes y sin color Música Que la goce, su amigo Chani Ventura, los saluda Uy, 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 uy Música Música